Tanto Niarra como Walter, ellos quieren vencer, sí, pasarse una región increíblemente fuerte Desde el viejo bosque verde hasta la ligañil con pasión ardiente La historia de siempre vista desde arriba, el choque de ambos continentes Uno desde España, otro más al sur, concretamente de Perú Y sus respectivos canales llevarán a cabo la pelea contra azul Todo random, todo shiny, nunca está de más, una vuelta a canto reventando Este dual lock, que es un shiny lock, y yo ya voy a quedarme sin mi voz Todo está cepirado comentando Solo un ganador, sin el lock eres genial, tendrás que reinventarte también en el dual Pokémon, rojo, fuego, shiny lock, dual lock Pokémon, rojo, fuego, shiny lock, dual lock Otro desafío más para el gran campeón Muy buenas gracias a todos compañeros de la cirurgia, soy Niarra Blue Y estamos en un capítulo más de Pokémon, rojo, fuego, shiny lock, dual lock Estamos en la liga Pokémon de los malditos shinies Esa liga que os prometí como post-game, como después de pasarnos el lock Si es que nos lo pasábamos y literalmente vamos allá Dentro de ya, ya, de ya Estamos en la mazmorra rara Habíamos capturado a Mewtwo, nada más y nada menos que a Mewtwo Bueno, capturado no, sí, le tiré la master, sí, lo capturamos Así que ahora hay que salir de aquí, ¿cómo? Pues usando un poco lo del tema de los truquitos estos de mierda para atravesar paredes Y así, pues, pues, bueno, en fin del chat Voy a poner un... no, tengo ya el rebel puesto Hay que salir de aquí y una vez salgas de aquí Espérate A ver si consigo salir Relativamente rápido Una vez salido de aquí, lo que tenemos que hacer es ir a por A por, a por el tutor El recuerda movimientos A ver, ¿por dónde era? Por aquí Debía ser por aquí Uh, my guard sign Ahí está Sí, por aquí Y ahora por aquí Y ahora, pues, surf, ¿no? Ahora surf Mira Qué hostias, tú Ahora ya está Y fuera de la... epa, cuidado Fuera de la cueva celeste Vale Eh, desactivaré esto ahora mismo El tema del cheat este de las paredes Vamos a Carmín Vámonos a Isla Secunda, espérate Primero, vamos a ver si funciona el tema del cheat de las setas Que lo acabo de activar A ver, espérate un segundo No, a ver Ah, ahí PC, ¿vale? PC, los objetos deberían Eh, no, depositar, no Quita, 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 quita Los objetos, quita, quita, coño Objetos Debería tener ahora setas Setas, aquí están Seta grande, vale Vamos a sacar una Y vamos a sacar Pues unas cuantas Espera Vamos a sacar 15 15 Muy buenas, saludos 15 Eh... Y carámelos raros Hay que sacar un huevazo también O sea, muchos Muchos porque hay que levelarlos mucho O sea, mucho, 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 mucho Muchísimo O sea, locurón 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 A ver Sácate... Pues esos Vale, con esos ya sí que valen Ya sí que valen Vamos para Isla Secunda Que es donde está Él recuerda movimientos Por si acaso Nuestro Garchomp Nuestro Salamence O alguno de estos Pude aprender Pude recordar más bien Eh... Movimientos pues Increíbles Como Enfado Como Puño Hielo Ese Electivire Así que... Hola Bueno, ya la hemos liado Ya la hemos liado Ahora Vale Eh... Chew Island Vamos para allá Está en una casa Y era... A ver, atravesamos paredes Qué guay, eh La verdad es que está guapo eso Creo que era aquí Creo Sí Será este Hola, ¿qué pasa? Sí, 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 sí Hay que... Hay que preparar Para la Liga Pokémon Hay que prepararse Ya sabéis A ver Leviathan Lo que puedo aprender Lo que puedo recordar A ver... Colmillo Igneo Cuidado, eh Colmillo Igneo Que cobertura de tipo fuego Que creo que no tengo Nada de fuego Tierra Viva Furio Dragón Tal cual Vale, Tierra Viva Ya vamos a hacer Tierra Viva fijo Tierra Viva sí Aunque Terremoto mejor, eh A ver, ¿qué tiene esto? Tiene Excavar Ah... Pues por corte, ¿no? No sé qué decirte, eh A ver, espérate 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 Primero Levi va por Evidentemente Lo físico Así que Solo me renta El Colmillo Igneo Vamos a poner El Colmillo Igneo Eso sí Eso sí O sea Creo que renta Renta Colmillo Igneo Mucho más Que... Que corte Que corte, ¿no? Vamos a meter El Colmillo Igneo Sí o sí Ahí estaría Colmillo Igneo Por corte Perfecto Uno, dos Y puff No sé qué No sé cuál Vale Ya estaría Ahora A ver Torrijas Lo que aprende Que también va por lo físico Furia Mordisco Golpecabeza Danza Dragón Colmillo Igneo También Colmillo Rayo Onda Ignea Vale Colmillo Rayo Yo creo Ya que tiene Igneo El Garchomp Vamos a poner al Salamence Colmillo Rayo Y Danza Dragón Hombre Hombre A ver qué tienes tú Protección Drago Aliento Cabezazo de Nipul Bueno, igual no Igual no Igual no Aunque es que necesito Necesito enfado Eso sí Necesitaría un tipo Tipo Algo Algo como enfado Algo de dragón De categoría física Pero Protect va bien Protect va bien Para ver qué tiene Y vamos a meterle El Colmillo Rayo Sí Vamos a meter Colmillo Rayo Sí, sí Colmillo Rayo Colmillo Rayo es mejor Vale Y ahora Eh A ver Sam Que puede aprender Puño Fuego Puño Trueno Puño Hielo Viento Hielo Vale Pero nada Nada de tipo Especial De categorías Ah, Megagotar Megagotar 40-100 Solo Mmm Bueno A ver qué puedo aprender Qué pude Por qué lo pudo Aprender A ver No No Sí No No quiero nada Vamos a ver Johnny Johnny es interesante Johnny es interesante Puño Fuego Puño Hielo ¿Ves? Puño Hielo Puño Hielo Golpe Vis Machada Vale Vale Pues vamos a poner Machada también es bien Machada es bien Este tipo lucha Vamos a meter Vamos a meter el Puño Hielo Fijo Puño Hielo Necesito algo de tipo Hielo potente Y le vamos a poner Por Por pantalla luz Igual O por onda trueno Por pantalla luz Vamos a ir ofensivo Full ofensivo En esta liga Full ofensivo Vale Y le podemos meter La machada La machada Le podemos meter también Pero Pierro 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 Primero Vamos a ver A Lapis Si le podemos meter Algo de tipo Lucha Porque ella sí que tiene Que tener algo De tipo lucha Vale Roca afilada Le puedo meter Roca afilada Cuidado Testarazo Lanzayamas Cola dragón Esto ya lo he aprendido Roca afilada Cuidado No tiene nada De tipo lucha Que putada Pero roca afilada Está muy bien Roca afilada Está genial Genial Y se lo metemos ¿Por qué? ¿Por quién? Impacto Por golpe roca Aunque es su único Ataque de tipo Lucha Pero sin duda De alguna vez Mucho mejor Que golpe roca O sea Mucho mejor Roca afilada Que golpe roca Mucho mejor ¿Dónde va a parar? Bien Y ahora Por último ya A ver Gogeta ¿Qué puede aprender? ¿Qué es capaz de aprender Gogeta? Absorber Puño en trueno También Tritular Drenadoras Ojo Puño en drenaje Ojo Esfuerzo tijera X Se le puede mejorar Mucho a este pibe Vale Puño en drenaje Sin duda También lo tiene el ludicolo Pero es que este Estertail es físico También es muy físico Entonces vamos a meterle Por Por planta feroz Bueno Por agilidad Por agilidad Fijo Y Espérate Espérate Sí Espérate Que no Que no Mételo Mételo otra vez A Gogeta Vamos a meter El puño de trueno No Porque ya tenemos Drenadoras Sí que es importante Y la tijera X Tijera X ¿Por qué se lo podría enseñar? Por nada Yo creo Por planta feroz Metemos drenadoras Igual Puede jugar muy bien Y muy duro Aunque lo mejor es En vez de Drenadoras Que está bien Con la detección Vemos que tiene Puño de trueno Para recuperar vida Y seguir atacando Y hoja aguda Y tijera X Más atacante Cobertura física Vamos a ir full ofensivos Full ofensivos Ahora mismo Eso es Perfecto Así que ya estamos Ya estamos preparados Con nuestro equipo Déjame salir por favor Voy a desactivar el cheat Dame un segundo Voy a desactivar el cheat Este de las paredes Porque si no es imposible O sea View cheat No sé qué No sé cuál Pared Desactivalo Ok Venga Perfecto Hola Guillem Acabo de Poner a nuestro equipo a punto Y ahora volvamos Volamos No puedo volar Tenemos que ir a carmín Directamente a carmín Hola He desactivado el cheat Y sigue saliendo Porque no No entiendo Espérate Hola Ah este este Vale 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 Ok Vale Ahora ya sí que no Sí que no me deja Está desactivado Ahora sí que sí Volvamos a Volvemos a canto A ciudad carmín Y volamos a meseta añil De nuevo Con nuestro equipo Full Preparado Excepto el nivel Bien A ver Vamos a darle caña Tenemos ya todos curados ¿Cuánto podemos comprar? Mapa no ¿Cuánto dinero tengo? 31.000 Vale Vamos a ver Cuántas pociones puedo comprar Porque esto es lo mismo Lo mismo mismo Que la liga normal Solo que con Sinis Hiper pociones O restar a todos ¿Cuántos llevo? Tengo 12 Tengo 12 Pues con poner 3 más Suficiente Hiper pociones Vamos a poner 18 No 15 15 Y para el tema de los Cura totales Que tengo todavía varios No Tengo 23 De sobra Voy a meter ¿Qué más puedo poner? Está ya Enixiles no Porque no valen Así que nada De momento vamos bien Vale Ahora Tema de caramelos raros Hay que subirles Al nivel primero 66 Como máximo Leviathan es el MVP El cabeza dura De este equipo Así que vamos a ponerle A él a nivel 65 Y el resto El 63 Por ejemplo Porque van subiendo O sea Están Loreley al 66 Bruno al 68 Agatha al 70 Lance al 72 Y el campeón El rival Al 75 Así que vamos a subirles Un nivel por debajo De cara a esos niveles Vamos Caramelos raros 99 Bueno Métele ya a Levi Vamos a ver Que van aprendiendo Porque también Les queda por aprender Ataques Fijo Vamos a ver Le tengo que poner El 64 No 65 Perdón Vale Lo bueno que tiene Es que ya En el capítulo Del postgame anterior Les subimos EVs A todos Carga dragón Esto si me gusta Esto si me gusta Esto si que Esto me gusta 80 100 Carga dragón Tiene 90 O 100 100 100 pero 75 No me gusta Si fuera enfado Si que me gustaría Pero no me gusta Tiene muy poca precisión Prefiero la garra dragón 100% Que también es super potente Y va a golpear seguro Vale 59 60 Cabeza hierro Uuuu Cobertura de tipo hada Cobertura de tipo hada Impresionante Creo que colmillo ignio Aquí se queda más Atrás que el cabeza hierro Así que colmillo ignio fuera Lo hemos puesto pues pa nada Bueno Puede ser Y a ver el 65 Si aprende algo Yo creo que si Aprenderá un ataque más Por lo menos 60 Y 5 Doble filo No quiero doble filo No quiero doble filo Vale Alto rijas Hay que subir las nivel 63 Venga Poco a poco Este a ver si aprende algo Tipo Pues enfado O algo así A ver si es verdad Pim pam Pim pam Pim pam Triturar Triturar es bien Triturar es bien Pero es que no tiene cabida Yo creo que aquí colmillo rayo Va mejor 65 95 Va Vamos con triturar Mejor triturar Que es 80 100 Mejor triturar Si Vale Vamos Sigue 55 56 57 58 59 60 61 Garra dragón Vale Un ataque físico dragón Por fin Entonces hay que quitarle Cabeza 12 en es cobertura física De tipo psíquico Así que vamos a quitar Triturar Ahí estaría Plaf Vale Y hasta el 60 Y 3 62 63 Perfecto Siguiente Pokémon es Sam Sam Biggulf A ver si aprende algo Yo creo que no va a aprender nada ya Hasta nivel 60 y pico No aprende nada ya Porque ya es última evolución Con piedra encima Debería haber evolucionado Con una piedra hoja Así que no aprenderá nada No aprenderá absolutamente nada Ahí está Nivel 60 61 62 Y 63 Se queda con Estadísticas un poquito bajas Pero bueno Buena defensa Que es lo que cuenta Vale Y ahora vamos a meter a Johnny Johnny Rayo Quiere rayo No rayo no Porque tenemos Dark Slurry Que es mucho mejor O sea Es que no hay nada mejor De tipo eléctrico Que lo que tiene ya Vamos a ver si aprende algo más Así Extraño O que me sirva bastante Vale 55 Trueno Trueno Otra cosa que es peor Que el Dark SS Así que no 57 58 59 60 61 62 Giga impacto Eh No No quiero giga impacto Interesante Pero no Vale Y siguiente Lápiz Lázul A ver si me aprende Tajo aéreo No Encima es Es especial Así que no Vamos a ver Si aprende Si aprende Pues no sé Patada salta O algo así Yo que sé Algo de tipo lucha Tío Cualquier cosa que sea De tipo lucha Tiene que ser Dios Wesomerang Pues esto es random Completo random 50 90 Dos veces Nada Prefiero lo que tengo Prefiero lo que tengo 57 58 59 60 Y 1 Y 2 Y 3 Se queda Con poca defensa Pero el resto Equilibrado Ultra puño Vale Esto si que me vale Esto si 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 Por roca firada Yo creo No Por giga impacto El roca firada Puede fallar Pero es potente Y no me resta un turno Lo cual giga impacto Si Vale Bien Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Entonces Gogeta Tiene que subir A ver si aprende Algo tipo gigadrenado O algo así Estaría bien 52 53 Falso tortazo No No quiero O sea esto es lo que aprende Normalmente un step tile Así que no 55 56 57 58 59 Lleve hojas Si Esto si Esto si Aunque no Como va mas Por lo fisico O por lo especial Va por lo fisico O sea step tile Es mas fisico que especial O es muy parecido Que sepa Creo que aquí el llueve hojas No me renta nada Creo que lo tengo bien Como lo tengo Creo que si Creo que si Así que espero un segundo Y que me digáis A ver A ver A ver A ver Venga Vamos 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 Que le pongo Que le pongo Rápido Que le pongo 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 No se ve, no sé por qué no se ve No se está viéndose el chat ¿Verdad? Pues no se está viendo el chat ¿Por qué no se ve el chat? No tengo ni idea, bueno, en fin, da igual Chicos, es lo que hay, os leo yo que es lo importante Vale, ya tenemos el equipo Full preparado, full preparado Vamos a abrir con quién, contra Lorelei Abrimos con... ¿Quién es el que más seguridad me da? Hombre, tenemos detección y demás ¿No? Tenemos detección Con el tema de... Torrijas tiene protección Tenemos sorpresa con Lápiz Azul Y con Gogeta detección Creo que Gogeta, con ese puño de drenaje Puede ser muy bueno Vamos a mirar las estadísticas, efectivamente es mucho más Especial, es más especial que físico Pero, pero creo que está bien así Le podemos hacer físico puro y a tomar por el culo Vamos, 3, 2 1, para dentro Vamos Liga de Sainis, chavales, Liga de Sainis Primera batalla Esta es la Liga Pokémon Yo soy Lorelei del alto mando Aquí me tienes de nuevo Ya sabes que nadie me supera con los Pokémon que congelan Los movimientos que llegan son muy potentes Tus Pokémon estarán a mi merced Cuando los congele ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Comenzamos! ¡Vamos por allá! Primera maldita Liga Pokémon Primera integrante de la Liga Pokémon Mejorada de canto La Liga Añil Y es Lorelei Con Pokémon mejorados A nivel 66 como máximo Con un Grimer Grimer, vale, vale, vale O sea que no son los mismos Pokémon de antes, eh Cambiamos todo, 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 todo Vale, Grimer contra Gogeta Y esto es, eh, mal Muy mal, mal porque, mal Vamos a hacer detección Detección a ver que tiene Si tiene, yo que sé, el lanzamuro o algo así Cambio fijo, fijo, fijo Combate O sea, tiene combate Directamente combate Vale, pues, eh, mmm Aquí tenemos cabezazo Zen con Torrijas Vamos con, vamos con Torrijas Vamos con Torrijas Vamos a ver que pasa Con Torrijas, ahí está Pim, pam, pum Esa intimidación me sirve, eh Combate Creo que tiene solo combate Así que, combate fácil Cabezazo Zen Yo creo que lo guansoteo de un golpe Lo guansoteo de un golpe Buenas, eh Frases para el no olvido Y sí, 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 sí Fuera, fuera Grimer se va fuera Grimer se va fuera Y que va a hacerme ahora Que más me va a tirar Me va a tirar Hostia, tenemos la El repartir experiencia Lo cual es bien, vale A ver Me tiras un Spiupa Vale, esto es bicho No sé qué Bicho no sé qué Vuelo Vuelo directamente O sea, es un Pokémon de mierda O sea, esto es un Pokémon de mierda Vale, muy fácil Sencillo Y no lo he leído Pero tenemos detección Así que no importa Ekans, tío ¿Qué pasa? Ekans Con intimidación Da igual O sea, es que me lo bajo De un golpe No De un golpe no Mimético Vale, aprende Cabezazo Zen Da igual Garra Dragón Y para tu casa no Porque se recupera Vale, pues Garra Dragón De nuevo Fuera Ekans fuera Y Lunala Lunala ya Esto es algo Cuidado, eh Lunala ya es otra cosa Lunala O sea, nos han puesto Mierdas y ahora Lunala Tócate los huevos Lunala es tipo Fantasma Volador, no Tipo fantasma Psíquico Puede ser Creo que sí, eh Son distintos Pokémon Todos de la primera liga, sí Así que Lunala Como no conozco mucho Mucho al equipo Vamos a mirar Lunala Mal 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 Triturar Con Leviatán, eh Creo que triturar Es por 4 Si es psíquico Fantasma Es por 4, eh Y también tengo triturar Con Salamence O me equivoco No Me equivoco, mi Sí Psíquico Fantasma Por 4 Fantasma Siniestro Ok Pues directamente No me la juego Vamos con Levi Un triturar Y lo guansoteo O sea, fijo 100% real No fake 100% real No fake Vamos con Levi El MVP del equipo Ahí está Con ese pedazo de Estrellado En la cabeza Nivel 66 Shiny Y este es el gordo Del equipo Triturar Soy más rápido que él Y lo mato Fijo de un golpe, eh Fijo Aquí no me rayes Aunque esté Vale, eh ¿Cómo que? Sustituto A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¿Cómo le quito solo eso? Con un por 4 Que estamos hablando De Leviathan Que tiene ataque físico Por las nubes ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me dices, tío? No lo sé Triturar, de nuevo Eh, me he quedado Loco Pero loco, eh Loco es poco Loco es poco Loco de Loco de De remate Me he quedado ¿Y qué más tienes? Escavar Vale, no problema Escavar no problema, eh Tiene habilidad Compensación Que reduce el daño Si está full de vida Ah Pues yo lo hago Escavar también Él me hace Escavar Yo también Yo también Eh, buah Chaval Me has dejado Loco Menos mal que tienes Habilidad Y no sé Si eras tan fuerte A ver, a ver, a ver Uy, casi Danza espada No importa Se va a subir Se va a subir ¿Qué he hecho? He hecho He hecho Sin querer He hecho He hecho sin querer esto Y me va a golpear duro, eh Vale, no Se sube el ataque Ahora ya sí que muere Porque le acabo de quitar vida Muy poca Porque tiene compensación Pero ahora con Con el triturar Sin la compensación activada Lo guansotea Ahora sí que sí Se muere Lunala Sin decir ni adiós Así que Muerto Fuera Lunala Y ganamos a Loreley Creo que hemos hecho ya Todos los combates, ¿no? Sí, ¿no? Ah, no Spinarak Queda uno Vale, pues Spinarak Contra Salamence Con Vuelo Spinarak Contra Salamence Shiny No pasa nada Vuelo Y ya está Venga, que sí, que sí Todo bien, eh Todo bien, Loreley Todo bien ¿Esto no debería ser así? Pues sí, ha sido así Solamente era Difícil, por así decirlo Lunala Vale, seguimos como estamos No hay que ni que recuperar PS Ni nada de Nude Así que entramos en la sala de Bruno Y que sea lo que Arceus quiera Yo soy Bruno del alto mando Con un riguroso entrenamiento La gente y los Pokémon Pueden fortalecerse Siempre he vivido con mis Pokémon De tipo lucha Y los he entrenado yo mismo Ni arra Nos machacaremos Con nuestra gran fuerza Ja, 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 ja Vamos por allá Segundo combatiente del alto mando De la liga añil Mejorada Que es Bruno Ni más ni menos Y me sacas Un Talonflame Vale, abre con Talonflame Nivel 65 Cuidado, esto puede ser interesante Talonflame es el que murió En el capítulo de ayer Y era un grandísimo Pokémon Con muchos ataques peligrosos Así que cuidado Vamos a hacer detección Lo primero Vamos a detectar Que tiene Seguro que sea Enviteigno Combate Combate Otra vez combate Vale, combate A ver, aguantamos al fuego Por dos con Leviathan No, por dos no Por uno Aguantas Aguantas una vez Con el tipo dragón Y creo que es lo mejor Vamos con Levi Le hacemos Aunque roca filada Tenía a quién Lapis tiene roca filada Pero como haga algo De tipo volador Malo, eh Malo, malo Vamos a ver Vamos con triturar Vamos con triturar, eh Vamos con Levi y triturar A ver qué pasa Combate Vale, solo tiene combate parece Solo tiene combate Vamos a hacer triturar Combate otra vez Vale, pues no sé por qué tiene combate El mío no tenía combate Ya sabéis que el mío No tenía combate Para nada Mitad de vida, ¿no? No, mitad de vida, no Pues garra dragón Aquí garra dragón mejor Tiene la misma potencia Pero está a favor Que no sé por qué le he hecho lo otro No lo sé No he pensado con la cabeza Vale, garra dragón Ahora sí que le va a quitar La mitad de la vida Por lo menos Y tanto que sí Porque lo mata Perfecto Talonflake fuera de combate Y viene quién Viene quién Viene quién Viene quién Viene quién Barbaracle Por cierto, con el repartir esprencia Vamos subiendo de EVs Por lo menos Así que vamos bien Barbaracle Este es tipo roca agua Así que Barbaracle con Johnny Debe morir de un golpe O con Gogeta Mejor dicho Con un hoja aguda Vamos con Gogeta Vamos con Gogeta Y lo guasoteamos Fijo y seguro Salvo que tenga robustez O algo así Del pelo Vale, Baracle El Saini Vale, vale, vale Le vamos a hacer Hoja aguda Hoja aguda Y yo creo que Fuera Se va fuera Sin duda Se va fuera sin duda Sin duda alguna Crítico Ni el crítico hacía falta Ni el crítico hacía falta Así que venga Ganan todo el mundo EVs que es lo importante Vigoroto 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 Lápiz tenía Trapuño Lápiz tenía Ultrapuño Y vamos a ir con Lápiz Vamos a ir con Lápiz Azul Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Lápiz Azul Contra Vigoroth Que es Saini también Nivel 65 Vamos a hacer sorpresa Lo primero Le sorprendemos Le dejamos con un poco menos DPS Flinchea Y ahora sí que sí Vamos a hacer Primero Roca afilada No Ultrapuño directo Ultrapuño directo Que le va a quitar la mitad de la vida Mínimo Mínimo Por el estado a favor Y tanto que La mitad de la vida Combate tío Todos tienen combate ¿Qué pasa tío? Ultrapuño Fuera Y ahora que me sacas Un Un Fletching O sea La prevo de Talonflame Vamos con Con Sam y el Surf Sam y el Surf Por ejemplo Surf Y ya está No No lo mata Pero combate otra vez tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tío? Restora todo dos veces Fuera Eh tío Lo del combate me está rayando un poco eh Me está rayando Nincada Pues otra vez con Salamence Y vuelo Eh pues F Un poco F eh Un poco F salvo dos Pokémon o tres El resto de Pokémon son muy fáciles De momento muy fáciles Así que ¿Qué? ¿Cómo he podido perder? Nierra ganó Un cuanto Unas cuantas pavos Vale Entramos en la sala de Agatha O sea de momento me lo están poniendo fácil O sea No sé por qué Pero fácil Fácil y sencillo Vamos con Agatha Ruiz de la Prada Yo soy Agatha Del alto mando He oído que eres el ojito derecho De Oh ¿Qué? Te dije esto hace Tres capítulos Pero bueno Ese Carcamal era fuerte y guapote Pero ya hace mucho de eso Han pasado muchos años Sí Eres la sombra Es la sombra de lo que fue Ahora solo un juguete Con su Pokéx Pero está equivocado Los Pokémon Son para luchar Nierra Yo te enseñaré Como lucho en gran entrenador Vamos para allá Para allá Para allá Para allá Ah coño Que Fletching no era de tipo fuego Soy gilipollas Es tipo normal Vale 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 Pasa como con Azumar Con Azumar Con Azurril Pasa como con Azurril Y me sacas un Blitzel Nada Otra pre-evolución Tío No sé por qué Pero pre-evolución Gogeta se puede encargar de él Sí Sí que se puede encargar de él No he subido el nivel Pero bueno Visto lo visto Tampoco me hace mucha falta Vamos con Gogeta directamente Estoy grabando el audio Sí Estoy grabando el audio No os preocupéis Si me escucháis Es que se está grabando Vale Crítico No hacía falta Creo que no hacía falta el crítico Bueno sí Me aguantaba uno fijo Me aguantaba uno fijo Vale ¿Y ahora qué me sacas? Froakie tío Tío me raya esto Me raya esto tío Nivel 70 Froakie nivel 70 Si llega a ser un Greninja todavía Pero Froakie tío Froakie tío por favor Froakie Bunnelby tío ¿Qué es esto tío? Tipo normal puro Sí este es normal puro también Cuidado eh Que este puede ser como el Buneari Ese que me reventó al ala cazando un golpe O sea que Venga Fuera Para tu casa Otro crítico Tío no sé qué pasa tío ¿Para qué voy a levelear? Si es que están todos en primera evolución En primera fase evolutiva Y ahora Spinda tío Spinda Bueno Spinda es otra cosa Que en fin Lapis Y con ultra puño Es medio Sai Ni medio no Ultra puño Combate tío ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto tío? Creselia Vale Aquí está el fuerte Creselia Creselia Vamos a ir con Levi y Tritular quizá O Yoni Espérate Torrijas Levi Vamos con Levi Vaya liga mejorada Eso es Vaya pedazo de liga mejorada tío O sea si pierdo una vida aquí Es que Va muy mal la cosa Creselia Cuidado Este sí que puede ser fuerte Este puede ser fuerte Tritular Directamente Tritular ¿Cuánto le quito con Tritular? ¿Mitad de vida seguro? ¿No? Es muy tanque Es muy tanque Es muy tanque Combate tío Todos combate tío Todos combate tío No me toque los huevos Combate tío Pues eh Pues eh Pues sola Pues sola Pues ya está O sea Están a nivel 72 los siguientes Vamos a subir el nivel Pues por subir eh Pero 66 67 68 Y ya está O sea no voy a subir más Ahora el 65 Con el resto O sea ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto tío? Tajo cruzado Hostia Esto sí que es bueno eh Esto es bueno eh Tajo cruzado es la hostia Por onda Truno O sea Tajo cruzado sí Tajo cruzado Ojo eh Sam No aprende nada Torrijas Y Gogeta Ya está Ahora le vamos a curar A nuestro Pokémon Yo creo que sin curar También me lo paso O sea no sé Igual ahora me están Igual ahora es cuando me están Reservando todos los Pokémon Que me voy a cagar en todo eh Y pierdo la liga de repente Pero Es que es súper extraño tío Todo súper fácil Pocos Pokémon Solo dos legendarios Y encima con combate O sea No sé El randomizado de este juego Me está matando De verdad eh Vamos a ir con Gogeta de nuevo Dark Slariat Eléctrico sí Y encima 120 de potencia 100 de precisión Ojo 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 La verdad que Si tienes cero vidas Y estás jugándote en lo que Esta liga es la mejor Que te pueden Que te pueden meter Vamos Eh en fin Hola Vamos directamente con Lance Vamos ya Ah Ni arra Has vuelto Dirijo al alto mando Puedes llamarme Lance El entrenador de dragones Los dragones son míticos Pokémon Son difíciles de capturar y de entrenar Pero sus poderes Son muy superiores Son casi invencibles Bueno sabes que vas a perder No Por cierto Estás grabando el audio Si verdad Esperemos Vale Tu desafío en la liga Termina conmigo ni arra Vamos para allá Último maldito combatiente Digamos oficial Del alto mando De liga Pokémon Mejorada Porque mejorada De mejorada tiene poco Vamos a ver Beartic Vale Esto ya es otra cosa Beartic sí que me gusta eh Nivel 68 Contra Gogeta Que tengo clara desventaja Vale Beartic A ver Vamos a ver Puño de lenaje iría bien Pero no Vamos a hacer detección A ver que tiene ese Beartic Si tiene combate Pues me la juego Me la juego Tumba rocas Vale Tumba rocas Me abre con algo De tipo roca Tipo roca Entonces aquí Lapis va bien Pero Johnny va mejor Con ese Tajo Cruzado A ver que ataque físico Tiene Johnny 166 Vamos con Johnny Vamos con Johnny Tajo Cruzado A ver si lo guansoteo A ver si lo guansoteo A ver si lo guansoteo Si Los dragones son invencibles Y saco un hielo Vale No me hace demasiado Pero me baja la velocidad Cuidado Cuidado eh Si le golpeo Le golpeo Cuanto le quitas No le mata No le mata Tumba rocas de nuevo Vale Ahora soy menos veloz Ahora soy menos veloz Que él Seguro Seguro Así que no me la juego Vamos a sacar a Barrocas A Lapis Vamos con Lapis Vale Se restaura todo Se restaura todo eh Se restaura todo No pasa nada Se restaura todo Y le vamos a hacer Roca afilada Roca afilada Lo falla No lo falla No lo falla Lo mata No lo mata Igual que el tajo cruzado Vale Reflejo Interesante Interesante el reflejo Otra roca afilada No lo falla Y aunque tenga el reflejo Lo tumba Lo tumba Primero fuera Primero fuera Vale Este si que me gusta Este combate De momento me está gustando A ver que más me sacas A ver que más me echas Vamos a ver Fibas No tío No hombre Que iba muy bien Vamos con Johnny Johnny puño trueno Sé que tengo un poco de vida Pero Darkest Darkest Lariat El Darkest Lariat este Que es 120 de potencia Fuera Si si O sea es que si Es que si Hundur No hombre No Hundur No Otro si Hundur No Hundum si Hundum si Esto está mal randomizado Surf y pa tu casa No Si Crítico encima Crítico Y que más Bastiodon Este si Este si me gusta Bastiodon Vamos con Lapis Vamos con Lapis Si hubiera tenido patada baja Le haría mucho daño Le haría mucho daño Al Bastiodon este Nivel 66 Sorpresa Vamos a tirar de sorpresa Un poquito No le va a hacer nada Pero bueno Un puntito Por si acaso Tiene robustez O algo así Además tiene el reflejo Hemos hecho que acabe el reflejo Lo cual es bien Ultra puño Le va a hacer por lo menos Mitad de vida Es por 4 Es por 4 Así que si Que si Que si Perfecto Casi En rango de no curar Combate Me raya Me raya Combate No hombre No me combatas Con eso No se que Pokémon Me ha dicho No se que Pokémon Me ha dicho Pero voy a sacar a Levi Me haces un Basculin Bueno Basculin No es ni Prebo Ni nada Está bien Basculin Está bien Combate No Vale Pues nada Ganamos a Lance Lo siento O sea El mejor ha sido Beartic El mejor ha sido Beartic Walter Vale Pues en fin Tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espero que Keri Tenga algo decente Por favor Espero que tenga algo decente Por favor Voy a Por si acaso Curar a A Levi Y le vamos a curar Le vamos a Le vamos a subir Hasta nivel 70 70 Enfado Tiene enfado Bien Oh ya está Enfado Enfado por Garra Dragón Lo que habría preferido Es que hubiera aprendido Terremoto por Excavar En vez de Enfado por Garra Dragón Habría preferido eso La verdad Pero bueno Nivel 66 Nivel 67 Vale A 67 Por ejemplo Y al 80 Y al 70 Perdón Sus Pokémon están A nivel 75 70 y pico O sea que Va a estar bien Va a estar bastante bien 67 Y 66 Y 67 Vale Ahora ya sí Último sprint Vamos Último combate Tío Último combate Último combate Hey Niara You came back Niara Ha 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 That is so great My rival Should be strong To keep me sharp While working On my Pokédex I looked All over Poor Pokémon Not only that I assembled Team that would beat My Any Pokémon type And now I'm the Pokémon I'm the Pokémon League Champion Niara Do you want What it means I'll tell you I'm the most powerful trainer In the world Vamos para allá Último combate De Pokémon Rojo fuego Shiny lock Dual lock Así oficial De liga Pokémon Por así decirlo Espero que no me eches Nada de tipo Mierda Combate Prevolución Por favor Échame algo De verdad Feromosa Bien Feromosa Empezamos con un Ultraente Empezamos con un Ultraente A nivel 72 Esto sí que sí Puede ser algo Bastante épico Detectamos Su primer movimiento Vamos a detectar Su maldito Primer movimiento Que es combate ¿No? Combate No Tío Joder Vamos con Lapis Que tiene Roca afilada Quita mucho Porque es Feromosa Pero si no No Y se sube La velocidad Vale Roca afilada Lo guansotea Combate Si no lo fallo Le mato Ah no Que es tipo lucha Perdón Perdón Es bicho lucha No he dicho nada Combate Vale Pues combate Contra Levi ¿Quién tiene más Defensa de aquí? 154 100 100 103 117 121 Vamos con Levi Vamos con Levi Aguantará bien el combate Y se va a curar Vale Me va a dar problemas Con combate O sea Es un Feromosa No olvidemos que es un Feromosa Tiene sus stats Y todo Y le voy a hacer directamente Mmm Mmm Pues no sé qué hacer Está tiro de Cabeza hierro igual Combate Vale Se quita vida Y sí Cabeza hierro lo mata Cabeza hierro lo mata Vale Fuera el primero Que es un Feromosa Por favor No me hagas combate Por favor Quiero un poco De emoción Quiero un poco De emoción Ninetal Ninetales Es El de canto Ninetales Bien No es Bulpies Es Ninetales Vamos con Zambigulf Vamos con Zambigulf Que no tenga Combate Por favor Que no tenga Combate Ninetales Shiny Precioso Nivel 73 Vamos con Surf Hostia Le he tirado Lanzayamas Tiene Bien Bien Por fin Algo Algo decente Y encima la cago Y le he tirado Un puño No sé qué le he tirado Puño de lanaje Bueno Recupero vida Dentro de lo malo Dentro de lo malo O sea Le quitamos vida Nada En fin Es lo que hay Voy a tirar de surf Y cambio Porque no le voy a matar Lanzayamas Si no es crítico No me revienta Zambigulf No me revientes A Zambigulf Gracias Surf ¿Cuánto le quita un surf? ¿Cuánto le quita un surf? No No lo guansotea No lo mata Vale Vamos a tirar De 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 Levi Levi aguanta por 4 Ese Por 4 no Por 2 Ese surf Vamos a aguantar con Levi Levi de nuevo Explo Hasta luego Levi No Levi no aguanta Levi no aguanta Tío Increíble Levi lo aguanta No está mal Levi lo aguanta O sea Pensaba que perdería una vida de verdad Y no Lo aguanta Lo aguanta Vamos 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 Surf es neutro en Garchomp No 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 decía en Garchomp Decía lanzayamas en Garchomp A ver Butterfree Bueno 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 Terceras evoluciones Esto es otra cosa Vamos con Torrijas Vamos con Torrijas Vale Bien No me ha matado Porque tenía poco ataque físico el Ninetales Si no Si no Garchomp se va para afuera Que bonito Que bonito Butterfree tío Que bonito Butterfree Fue mi primer shiny en rojo fuego Mi primer shiny en rojo fuego Y verde hoja Vamos con vuelo Directamente Ni detección Ni protección Ni hostias Danza espada Vale Cuidado No tiene ataque físico Pero bueno Lo vamos a matar Yo creo que lo zumbo Le pego un zumbido Pero guapo Al Butterfree Y si Fuera Bien Torrijas Bien Torrijas Este si que me gusta Este combate Este si que me gusta Este si que me gusta Y ahora que Y ahora que Y ahora Wall Rain Perfecto Perfecto Vamos con Johnny Directamente con Johnny Directamente con Johnny Vamos Vamos con Johnny Se acerca al final Quedan 3 Pokémon Wall Rain Shiny Precioso también Lilita Con puño trueno Vamos con puño trueno A ver que tal A ver que tal Creo que es mejor Que el Dark Que está aquí En este caso Vale Mitad de vida El siguiente lo mata Combate no Combate no Hombre Combate no Que tienes con combate Tío Combate no Combate no Mapua Combate no Pues nada Tío Combate Aquí combate Pipam Y que tal El último No El último Pokémon Es un Furret Por lo menos No es un Centered Es un Furret Vamos a sacar a A Lapis Vamos a hacerle sorpresa Y Ultra puño Directamente ultra puño Que tenemos poca vida Entre comillas Furret Shiny Son todos Shiny Bien La liga Pokémon De los Shiny Sorpresa Sorpresa Sorpréndete Le hago bastante daño Flichea Y ahora Le meto un Ultra puño A ver como le dejo Lo matas Crítico Crítico está bien Crítico está bien Crítico está bien Vale 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 Crítico está bien Chicos Crítico está bien Por cierto Estoy grabando con la camiseta blanca Porque soy Shiny Hoy toca Shiny Y normalmente grabo con la camiseta de rojo fuego De Charizard Pero No Hoy toca Shiny Beldum no Hombre no Beldum no Metagross sí Metagross estaba bien Beldum no Vamos con El único Pokémon que no he usado hoy En este combate ha sido No A todo el mundo lo he usado Vamos con Gogeta Vamos con Gogeta Nunca sabremos si tenía combate Se furret Efectivamente Vamos con Gogeta Gogetilla Contra Beldum Shiny Son todos Shiny Sí Nivel 75 Es un mayor Pokémon Vamos a tirar de Tijera X Es tipo bicho Ese bicho Esa Ese Beldum es tipo acero Vale no no Combate tío No hombre no No hombre no Hoja aguda Combate Hoja aguda Combate Puño de drenaje Combate Restar a todo Puño de drenaje Puño de drenaje Combate Puño de drenaje Combate Puño de drenaje Se vuelve a restaurar todo Puño de drenaje Combate Puño de drenaje Combate Torrijas Acábalo Torrijas y agarra dragón Muere Vale Bueno pues ya está Liga Pokémon de los Shinies Demasiado fácil O sea Peligrosamente fácil Fácil O rara O extraña Como queráis llamarlo Decepcionante Muy decepcionante La verdad ¿Por qué? ¿Por qué perdí? Nunca gané un mistake En mi Pokémon Pues sí El primer fallo es ponerles combate Tío ¿Para qué llevas combate? Un crítico de combate Me habría reventado Eso sí Por eso cambiaba a Steptile Hemos metido fuera a Gogeta So you've won No sé qué Otra vez lo mismo chicos Pues ya estaría Pim pam Pim pam Todo bien Vamos a ver el Hall de la fama A ver si esta vez hay fallos en el Hall Porque creo que el Activire No, el Activire sí va a salir Pero igual Lapis Igual salen todos Como no hay ninguno de quinta Igual salen todos En el Hall de la fama Vamos a verlo Vamos a verlo Saving No sé qué No sé cuántos Pum Ahí está Gogeta Torrijas Zambi Wolf No No Johnny Y demás No salen Tío Johnny Y Lapis No salen Tío ¿Por qué? No me digas por qué Porque son de cuarta Pero también es que Garchomp También es de cuarta No tiene ningún sentido Ningún sentido Que no salga el Activire Y sí el otro No tiene ningún sentido Ningún sentido Pero bueno Nos pasamos por segunda vez Lapis de quinta Sí, perdón Pero el Activire no El Activire es de cuarta, ¿no? O no O O El Activire es de cuarta El Activire es de cuarta, ¿no? Vale Sí Lapis es de quinta Sí Sí El Activire es de cuarta Y debería salir Porque Garchomp sale Entonces, no sé por qué Yo pensaba que eran los Sprites de quinta Que no estaban Pero no No sé por qué Pues Ya estamos, tío Se acabó Por última vez Esta Liga Pokémon Se acabó el juego Largo Pero bueno En fin Pensaba que me darían mucho más combate Que sería mucho más difícil Que perdería incluso alguna vida Pero no La única vida que hemos perdido En este postgame De momento Todavía falta un poquito Un último capítulo Que haremos Mañana o pasado mañana Chicos Chicos Pensaba que era mucho más difícil Y solo perdimos una vida Por un despiste O sea que Garchomp Eso es También es de cuarta Y sí salía No sé por qué Yo creo que los Ronhakers No esperaban que nadie Hiciera la segunda liga Por lo difícil que hacer Para el 60 de canto Y como programaron los Pokés Salen random Y sus ataques O sea, con combate Ya Eso es lo que yo también creo O sea, no tiene ningún sentido Si no En fin Nada ¿Qué queréis que os cuente? Gracias a todos Por estar aquí Gracias a los que os habéis pasado Toda la serie Gracias a la Sobre todo a la paciencia Porque como dije En la primera liga Pokémon Me ha pasado de todo O sea, me ha pasado de todo Pasó que tuve que parar La serie por Que mi compañero Walter Tuvo COVID Paramos la serie Otra vez Me dijo que no podía Continuarla Así que El Dual Lock Se paró Conseguimos seguirla Con Random Lock Normal Shiny Lock Y aún así Pues tuve problemas Con la partida Se me borró No sé qué coño hice Volvimos a Tras un mes Recuperarlo todo En un sprint Y ahora estamos aquí Con tres vidas Que realmente Me pasa el Lock Con cuatro vidas O sea Cuatro fueron o Sí, con cuatro vidas Con cuatro vidas Más la vida cero Y ahora pues Postgame Solamente he perdido Una vida La liga Pokémon Ha sido extrañamente Sencilla Y nada Pues nos vemos En sobre todo El próximo Lock Que va a ser Pokémon Uranium Un juegazo ¿Vale? Pokémon Uranium Me han hablado muy bien de él No tengo ni idea De qué coño es O sea No lo he jugado en mi vida No lo he visto jugar En mi vida Voy totalmente a ciegas Por eso es un Nudlock Sin vidas Vamos a hacer un Nudlock Normal y corriente Con Pokémon Que si mueren Pues evidentemente Yo no los puedo usar Primer Pokémon de ruta Las reglas normales De un bloque Pero sin ser random Porque ¿Para qué va a ser random? Si realmente yo No conozco nada del juego O sea Nada del juego Y espero que nos dure La serie Como por lo menos Hasta La llegada de los Remakes Que jugaremos aquí De los de cuarta Y espero divertirnos Eso es la única Lo único que espero De este Nudlock Es que nos divirtamos Y que sea una pedazo de historia Así que lo he dicho Tío Venga tío Blastoise Y Vamos a pasar todo Vamos a pasar todo Pikachu Fin Fin chicos Fin Y ahora ya Si que si Despedimos el capítulo Con Todo lo que habéis Comido Ha sido Relativamente fácil No Totalmente fácil Pero muy fácil Lo he hecho en cámara rápida Por Porque es que No mereció la pena Matar Sentrets Y bueno Es lo que hay Es random Yo no lo he elegido Bien Bien Hemos visto a Cresselia Hemos visto legendarios Como O ultralentes Como por ejemplo ¿Quién se llama? ¿Cómo se llama este? Feromosa Y demás Nos vemos En el último episodio De postgame De Pokémon Rojo Fuego Shiny Lock Dual Lock Y posteriormente El domingo 18 A las 3 y media Tendréis el primer episodio De Pokémon Uranium Nutlock Un saludo Y hasta La maldita mente Proximity Tendréis el primer episodio 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 Gracias.